y han llegado a lo peor del maltrato no más mujeres maltratadas y saben por qué sucede porque nuestras hijas tienen miedo miedo a acercarse a los padres miedo a decirnos la verdad y el miedo el miedo es lo peor que puede tener el ser humano vamos a dejar el miedo afuera vamos a solucionar el problema vamos a firmar también ese compromiso con usted